Convencer a los latinos para que se registren para votar antes de que llegue la fecha al límite está representando un reto para voluntarios y organizaciones de base. Zuli Ramírez nos informa. Faltan 12 días para que llegue la fecha al límite de registro de votantes y organizaciones comunitarias se preparan para realizar los últimos esfuerzos para convencer a más latinos para que se registren, una tarea que para algunos cada día se vuelve un reto. No les importa ahorita, ahorita están diciendo no, pues vamos a votar por esto y que nos va a dar. Hemos notado que las personas en el momento se sienten un poquito desanimadas, algunos porque recibieron promesas de que iba a haber una reforma migratoria, algunos porque en realidad no tienen conocimiento de qué partido tomar o no tienen conocimiento de cómo funciona, como te mencioné anteriormente, el sistema de los Estados Unidos de gobierno. Esta activista dice haber registrado alrededor de 56 latinos en los últimos dos meses en zonas de East Boston, Wintrop y Revere y añade que no ha sido nada fácil. Sí es difícil, primero porque nuestras familias y nuestros vecinos todos trabajan dos, tres turnos, entonces cuando los visitamos no los encontramos, entonces debemos de regresar o esperar una semana más para tratar de buscarlos en las horas libres en sus casas. También los medios, es difícil porque como es algo político, pues no todos están como asequibles para informar. Pero mientras algunos están renuentes a registrarse para votar, otros como Olga y Jennifer tendrán su primera experiencia como votantes estas próximas elecciones. Como ciudadanos es una responsabilidad que tenemos para poder, porque nosotros mismos es para el bien de nosotros. Yo soy acá desde hace mucho tiempo, desde pequeña y siento como que este también es mi país, es mi país más que el de donde yo vengo y siento que es muy importante también ser parte de la democracia, del gobierno, o sea, apoyar al gobierno en este país. Y precisamente la organización Nube de East Boston estará ofreciendo servicios de registro el próximo sábado, aquí en el Iberte Plaza, de 1 a 7 de la tarde. Pues recuerda que tiene hasta el 17 de octubre para registrarse si quiere votar en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó su ley.